¿Cuándo te das cuenta que te van a buscar la NCD con una foto? Claro, yo quisiera decir que dejo todo esto en manos de Dios, que yo temo por mi vida. Anoche me llamaron que había dos vehículos parados, en la entrada de donde yo vivo y en la entrada donde estaba el supuesto punto, había dos carros parados. ¿Tu mayor riesgo cuál fue? ¿Tu mayor riesgo tuve la venta del día a día? ¿Tu riesgo que tú viviste, que te viste quizá un poco complicado tu día, tu vida? ¿Tu mayor riesgo tuve la venta del día a día? No es fácil hacerla. Hay entrevistas que son un poco delicadas. Y bueno, aquí me encuentro en este momento con un ex vendedor de sustancias aquí en República Dominicana, Darío. Este ex vendedor me llamó, me contactó, señores, con cierto temor, lógicamente, porque la NCD, me cuenta él, lo anda buscando con su foto en la calle. O sea, cuando te anda buscando a ti ya la policía, la NCD, la NCD, la NCD, con una foto tuya, esto se puede denominar una o a carta blanca u otra, te anda buscando de una forma u otra para encontrarte. Entonces, Darío me llamó, me contactó, un poco quizás asustado, y dije, bueno, vájame a moverme ya y saber realmente la historia. Antes también que todos recuerden, usted también desea una buena casa allá en Estados Unidos, una buena vivienda. Rector Fiat y Johnny Mateo te ubica a ti allá en la mejor vivienda, en el mejor lugar. Johnny Mateo, agente vendedor, te ubica a ti en un apartamento allá, o una casa en Estados Unidos. También si deseas una buena fachada para tu negocio, allá en Boston. Ahí también está la gente de Regency Design, de Lawrence. También un entrada 3D, por ejemplo, para tu negocio, una buena fachada. Y aquí en República Dominicana, si deseas un buen vehículo, gente buena, auto import, señores. El carro, la camioneta, la yipeta. Y también si deseas pasar un buen momento con la familia, con los panas o el coro, Ron Isla de Oro, blanco dorado. Darío, ¿qué tiempo tú duraste la venta de la droga? Hace uno como un año y seis o siete meses, algo por ahí. Ok, ¿qué te llevó a ti a ser, a formar parte de este negocio de la sustancia? ¿Cómo tú caes en eso? Bueno, los problemas de trabajo, por así decirlo. El poco trabajo que había, se me acercó una persona que he deportado. Me dijo, mira, yo estoy planeando poner esto, esto y esto. Yo le dije, bueno, si así vamos, porque sin mí no se va a poder concretar bien eso. Pero, ¿cuál fue la propuesta? La propuesta para que tú entraras en ese tipo de negocio. ¿Cuál fue la propuesta de él? ¿Qué era ti te propuso? Que iba a poner un punto de droga para que yo se lo administra. Y no te habló de los beneficios, porque voy a poner un punto de droga para que tú lo manejes. No, ¿por qué? Pero mira, va a haber tanto de beneficios. Esto es lo que puede dejar la venta. ¿No te explicó a ti cuáles podrían ser los beneficios? Claro, lo que sucede es que, como todo negocio cuando se está empezando, las ganancias no son muchas. Pero él, a mí más o menos como un 20% de la venta, más o menos. ¿Cuánto tú llegaste a cobrar mensualmente, después que arrancó negocio? No llevo esa cuenta exactamente, porque eso era diario. ¿Diario? ¿Qué tú vendías diario, más o menos? Diario yo vendía, para mí más o menos, entre 2.000 y 3.000 pesos. Bueno, eran ventas bajitas ya. Claro, ventas bajitas. Era empezando, se estaba empezando. Sí, está bien, pero empezando todavía, pero tú duraste un año. ¿Ya cuándo arrancó el negocio, más o menos, de cuánto eran las ventas día por día? Bueno, día por día se vendían entre 20 y 25.000 pesos. Ok, ¿qué tipo de sustancia tú vendías? Eh, coca. Ok, la venta más alta que tú hiciste, que tú recuerdes, ¿cuál fue? Se vendían más o menos como 18, como 35.000 pesos. Ok. Entre las dos sustancias. Obrigada. En ese periodo de tú vender sustancia aquí en República Dominicana, ¿cuáles fueron los riesgos que tomaste día a día? ¿Había juidero? ¿Había persecución? ¿Había peaje? Claro, ellos, las persecuciones empezaron después que la DNCD se dio cuenta de dónde estaba el punto. Entonces, ellos empezaron, cayó preso una persona que lo teníamos como delivery. Y después de eso, entonces, ellos llamaron al dueño, el dueño, para que se ponga claro con ellos. ¿Cómo claro con ellos, entendido? Para cobrar su peaje, ellos cuadraron que eran 15.000 pesos semanal, porque ese negocio, ese colmado, como ellos le dicen, tenía mucho tiempo ya funcionando. Y eso era lo que ellos querían, cobró obligado. Y eso, eso le pagaba el dueño del punto, no sé. Exacto. ¿Por qué tiempo pagaba esa mensual, esa, esa, ese semanal de 15.000? Eran 60 mensuales que cobraban el tiempo. Sí. ¿Y por qué tiempo duró entonces ese peaje ahí con ellos? Pues ese peaje duró más o menos como 8 meses, porque ellos se vinieron a la cuenta del punto ya cuando el punto tenía como 6 o 7 meses. Ok. No había chantaje de parte de ellos mismos en ese momento, chantaje en el sentido de que querían, querían ustedes quizás exigirle más cada aquí tiempo. Mira, ponte más, que ustedes también se está vendiendo la vaina, póngase más. No, no, por esa parte estábamos bien, porque ellos, como ese fue el precio que ellos pusieron desde el principio, ellos se quedaron ahí todo el tiempo en 15.000 pesos. Pero esos 15.000 pesos tenían que estar todos los jueves. Todos los jueves. ¿Hubieron ocasiones que por ellos cobrar su peaje, ellos se evitaron que le llegaran a ustedes, la policía o la NCD? Es que ellos, después de ese negocio, ellos nunca venían. Ok. ¿Tu mayor riesgo cuál fue? ¿Tu mayor riesgo, tú en la venta del día a día? ¿Tu riesgo que tú viviste, que te viste quizás un poco complicado tu día, tu vida? O como dos veces que tuve que correr como 3 o 4 kilómetros dentro de un monte. Sí. Para salvarme a ellos mismos. Pero eso fue después que vinieron los problemas que ya no se les estaba pagando. ¿Y por qué dieron de pagarle a ellos? Porque el dueño del punto tenía varios vicios de juego. Y tenía ese capo. Jugaba beta, lao, póker. O sea, entró en baja el negocio entonces. El negocio entró en baja. De ahí se metió en un olio con una persona que le debía un dinero. Y entonces ya yo, como él no podía estar aquí, yo prácticamente asumí el cargo yo. ¿Y cuando tú asumí el cargo entonces del punto, qué pasó ahí? No, ahí vinieron los problemas y la persona que cobraba me hizo entregarle una semana completa. No sé si lo reportó a la de NCD. Después de la segunda semana me dijo que le dejan que sea la mitad. En fin, que yo le entregue a una persona 23 mil 500 pesos. A uno de ellos, ¿no? Él es ajeno a ellos, pero él viene siendo el cobrador de ellos todos. Es el que es el encargado de cobrar todo el dinero, supuestamente. ¿Tú te refieres específicamente a la NCD? Exactamente. No a la policía, ¿no? No a la policía, no a la NCD. No dique una unidad a la policía, ¿no? ¿DNCD? No, a la NCD, exacto. Ok, tú actualmente vives en el monte, me dijiste. Sí, yo vivo corriendo. De monte en monte, porque por donde quiera me llaman. No, que ahí van, que ahí vienen, que dejaron un carro parado en tal y tal sitio. ¿Y qué demonios tienen ya en ese juidero, en ese correteo? Yo tengo más o menos como 10 días o 12 días. Ok. ¿Cuándo te das cuenta que te habían buscado a ti la NCD con una foto? Bueno, el mismo día que soltaron a una persona que trabajaba allá en el punto, lo soltaron como a las 2 de la tarde y ya como a las 4 de la tarde me estaban buscando. Me llamó una persona que la NCD va por ahí. Cuando yo me moví de ahí, resulta que donde yo estaba parado, ellos estaban preguntando por mí y sacaron a ti una foto mía, porque hay otra persona que tiene la test de piel igual que yo. Entonces, al cerro, ellos pensaban que será yo. Y sacaron una foto para comprobar, y una persona que estaba ahí me dijo, ah, mira, te andas buscando con una foto que tú tienes un poloche blanco. Ok, ¿por qué te andas buscando a ti con una foto? ¿Por qué te andas buscando a ti la NCD si tú ya supuestamente dejaste de vender drogas? Ellos me están buscando, yo supongo, que por eso mismo, porque dejé de vender drogas, pero cerca de allá apareció una persona, en el mismo barrio que apareció una persona, tenía como 8 días desaparecido. Sí. Y apareció como el 8 días muerto. Y entonces, ellos a raíz de eso han dado más persecución, porque se dice que esa persona es que estaba buscando el punto. Cuando el punto tenía ya más o menos como 15 o 17 días que no estaba funcionando. Ok, entonces, ¿tú entiendes que por esa muerte que hubo, ellos pueden pensar que tú tienes que ver o tengas también alguna información? Quizás ellos tienen que, ellos tienen que, ellos piensan que el punto tiene algo que ver. Ok. Pero que yo no elaboraba en ese punto mucho antes de eso. ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú realmente, con esta entrevista, qué tú buscas? ¿Qué tú deseas? No, que sepan que ya yo no vendo drogas, que en cualquier rato ellos me agarran y me la ponen, porque ellos han agarrado personas y le han preguntado hasta dónde yo vivo. Que si saben dónde yo vivo y las personas le han dicho que sí, que saben dónde yo vivo. ¿Tú entiendes que la intención de yo es colocarte droga a ti para hacerte una vuelta? Exacto, como ellos han hecho en otras ocasiones. ¿Con qué ellos han hecho una vez? ¿Lo han hecho contigo? Conmigo no, pero con las varias personas que han agarrado, lo agarran sin nada o lo agarran con 1, 2, 3 gramos de cocaína y aparecen en el expediente con 300 y pico, que fue la última persona que salió. O como el que cayó antes de él, que hace como un año y pico, que se cayó y le pusieron 400 y pico de gramos de cocaína. Bueno, esto prácticamente es una denuncia, ¿no? Una denuncia para que entonces el país sepa que si tú apareces por ahí con una cargada, o sea, lo que yo puedo entender es que tú me quieres decir a mí, que el país sepa entonces de que tú no tienes que ver con eso y que es una trama de la parte de ese equipo de la NSD. ¿Cómo estudias bien entonces? ¿Huyendo, corriendo? Pero hoy yo no comía. Yo estaba en una casa y yo iba a comer. Y cuando yo iba a comer, sentí que llegó una persona o varias personas. Por el sonido de los pasos. Sí. Y yo no pude comer. ¿A correr? Anoche me llamaron que había dos vehículos parados en la entrada de donde yo vivo y en la entrada donde estaba el supuesto punto. Había dos carros parados. Y eso es diario. ¿Tu mayor temor cuál es? O que ellos me agarren, que me quieran, que me quieran vincular a algo, o que me quieran poner droga a uno de la dos. Porque yo sé que por una de las dos yo vienen, por el cual no sé. Ok. ¿Tú nunca, bueno, no pensaste o nunca has pensado quizás, no sé, entregarte o ir tú mismo antes de que te pongan droga? ¿No sería una opción esa? Yo pensé eso, pero llamé una abogada y la abogada me dijo que por droga nadie se entrega. Que eso espera que ellos lo agarren, que el día que ellos se me tiren, que no corra, porque me pueden avaliar y decir que fue un intercambio de disparos. Sí, pero entonces tú vas a durar qué tiempo viviendo. Porque tú estás viviendo, tú ahora mismo estás viviendo bajo la sombra de la mata, y durmiendo en unos montes. Exacto. Entonces, o sea, está bien que por droga nadie lo apresa. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que lo dijo la abogada? La abogada me dijo que no, y que por caso de droga nadie se entrega. Ok, ok. O sea, que eso espera que ellos salgan por mí y hagan lo que ellos quieran. Sí, pero entonces la pregunta es la siguiente. Si ellos duran tres meses buscando y no te encuentran, tú vas a durar también tres meses huyendo en la calle. Al parecer sí. Yo mismo no sé ni qué hacer, realmente. Yo mismo realmente no sé ni qué hacer. Tú me vas a llamar a un abogado aquí, me vas a llamar a un abogado. Sí. ¿Puedes hacer una pregunta? Exacto. Ya que tengo aquí cómo llamar a un abogado. No, aquí también. A ver cómo yo llamo a un abogado. O sea, para yo consultar algo a lo que dice el abogado. ¿Por qué le está huyendo? ¿Por qué él teme, señores? De que le pongan sustancia o finjan un un tiroteo, un cambio de 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 disparo. Buenas tardes. Licenciado Neudi Mercedes. Buenas tardes, compadre. ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Y usted, qué tal? Bien. Tengo una inquietud. Estoy aquí grabando, grabando este momento el personaje con Chico Sandoz y yo. Ajá, ajá. Y tengo aquí a mi lado un ex vendedor de sustancia. Ok. Ese ex vendedor de sustancia se dio cuenta de que lo anda buscando ahí la ADNCD con su foto. Ok. Él entiende que puede ser por dos cosas. Una, porque hubo un muerto cerca del punto donde él vendía ese tiempo y y puede ser que lo que lo quieran quizá ligar a él o lo quieran quizás para para investigarlo preguntarle o asociarlo con ese caso. U otra, piensa que quizá quieran hacer una vuelta y colocarle un cargamento a él para joderlo. Una abogada le dijo a él que no se entregue porque nadie se entrega por droga. Así fue. Sí, que por ese caso nadie se entrega. Pero entonces él está huyendo en los matorrales, en los montes, no quiere que lo agarren porque quiere evitar que le haga una vuelta. ¿Qué usted opina de eso, señor abogado? mire lo que está pasando. Él no va a durar la vida entera corriendo. En cualquier rato lo van a agarrar porque en este país a cualquiera agarra. Este, si no es que un mismo familiar lo tira para la... El hecho es que lo pueden agarrar. ¿Qué sucede cuando una persona se entrega? Cuando una persona se entrega, este, la justicia, en su poder que tiene, dice, no, espérate, este muchacho tiene una de dos. O es inocente o no se va a fugar. ¿Por qué? Porque él se entregó. Ahora bien, el hecho de entregarse es un disparate. Se puede entregar en lo que no pues está hablando porque muchas veces hay muchos que se entregan. Eso se lo dije yo. ¿Usted se acuerda de un tipo que se entregó y empezó a hablar disparate, disparate y cayó preso y luego le metieron como 20 años porque está hablando de disparate? Es lo que tiene, si se ve entregar que no hable de disparate. No, no. Yo hablo con mi abogado. Cualquier pregunta que le hagan, yo no sé, yo no sé. Porque mucha gente se mete al miedo es por lo que sale de su boca. Yo lo dije en el programa a usted el otro día que me entrevistó. Lo que mete al medio a una gente en materia de droga es lo que sale de su boca. Porque en materia de droga no hay testigo. Lo único que sucede es que si te agarran con la droga los testigos son los policías, los agentes y si no te agarran con droga ni nada por el estilo. Tú te entregaste porque viste una foto que te estaban buscando. No hay nada que puede ser una confusión porque la DNCD no busca a nadie por homicidio. Entonces, él no puede especular eso de que sea por homicidio porque hubo muertos. Él no lo puede ligar a eso. Yo no vendo droga. No, señor. ¿Ya la entrevista salió? No, todavía, todavía. ¿Pero él quiere hacer la entrevista por esa situación? él tiene temor. Es como una denuncia. Una denuncia. Estamos grabando ahora mismo la entrevista, ¿eh? Bueno, él la puede hacer estilo una denuncia. Ok. Ok, bueno. Bueno. La inquietud es esa, ¿no? Como pasó ese percance de una persona que murió, él puede pensar que lo anda buscando por las cosas. Una, para asociarlo con eso. U otra, para quizá colocar un cargamento a él y hacer una maldad. Pisa él. ¿Oyó? Sí, sí. Este, puede haber, si andan a través ahora, si está comprobado de que andan a través de él, está comprobado que andan a través de él que anda a homicidio. No, 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 anda, no, no, no. ¿Anda la DNCD? Anda la DNCD de través de través con una foto de él. Ah, bueno, eso es un disparate. Un disparate. La DNCD tiene que tener prueba. Tiene que tener prueba para eso. Ellos lo pueden hacer, ellos lo pueden hacer, pero si no hay prueba hay que soltarlo en banda y si lo someten como quieren en un tribunal eso se va a caer. Ok. Entonces, ¿qué usted sugiere? Que se entreguen, muchachos. Eso es lo más probable, hermano. Eso es lo que yo más considero, hermano, porque esos miembros de la DNCD abusan, hermano. Los matan para tapar una maldita falla, una vaina. Bueno, estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, ¿eh? Estamos grabando. Y cualquier cosa estamos a las órdenes. Bueno, ese es abogado que está ahí. ¿Cómo toma más riesgo él, licenciado? ¿Cómo toma más riesgo? ¿Huyendo y que la DNCD lo encuentre y haga cualquier vuelta o que se entregue? No, que se... Sí, sí, que toma más riesgo. El riesgo de él es huyendo. Exacto. Porque es que si la DNCD lo agarra, lo pueden hasta matar por ahí, Dios lo libre, para ellos hacerle una vuelta, una vaina. Pero venga a cabo, él sabe en qué país que está viviendo, él lo sabe. Bueno, le agradezco al licenciado Neuvin Mercedes, que es también abogado penalista. Ojalá él si quisiera brindar y llevarle a ti a la cuartel por ahí la vaina. Hablamos hermano, hablamos, gracias. Si te motiva llevarlo tú mismo a él, bueno, ya cerró, ya cerró. Bueno, eso es lo que dice el abogado. El abogado dice que realmente si tú no tienes nada que ver y te imaginas que te están buscando por una cosa u otra, que tú sabes que dejaste ya de la venta de sustancias hace un tiempo, lo correcto es que te entregues o sea, al menos que tú escondas algo o que tú entiendas verdad que pasaron hechos que tú tienes con culpabilidad de una manera de la otra, ¿me entiendes? No, no, yo no corto nada. Bueno, yo voy a llamar al abogado más tarde como quiera. ¿Tú te atreverías a entregarte como abogado? Pero claro, y hasta con los lentes de ustedes, con la cámara de ustedes, como sea. Bueno, pues, eso es lo que podemos hacer quizás, entregarte con el abogado y yo mismo también me debería entonces también asistir, que conste, o sea, yo no estoy del lado de nadie, porque ya en un caso que hicimos, también dijeron, no, que tú estuviste del lado de fulano de tal o de la familia. Yo soy una persona que me presto para que la gente me llame, me contacte y sí busco la forma de cómo sumarle a cada quien. O sea, yo no siento una gente ahí solamente para yo beneficiarme, también buscó y también trató de sumarle a la persona. En tu caso, yo a ti no te conozco realmente, eres una persona que tú lo has admitido, tú vendías sustancia, hasta un mes y pico ya, te has dado cuenta de que la vez se da detrás de ti con una foto buscando de ti y te has metido a la huida, ¿no? Con el temor de que te calguen a ti drogas o te den un par de tiros. Y tú estás dispuesto, ¿verdad? A que vayamos contigo con un destacamento, una vaina, una fiscalía y entregarte a ti porque como dice el abogado más te puede complicar a ti la vida tú yendo que te hagan a ti por un monte por ahí y te tiran a ti un par de kilos arriba o te den un par de tiros y te pongan una pistola al lado como hace muchas veces la policía a que tú te entregues. Si tú no tienes hecha no te puede pasar nada. Claro, yo no me he entregado porque consulté una abogada y ella me dijo eso. Que más casos de droga nadie se podía entregar. Sí, pero tú andas viendo y andas con una foto detrás de ti. Ahora, si fuese que no tuvieran una foto, si fuese que no tú estuvieran buscando a ti con una foto tuya pues tú dijeras, bueno, nadie me busca y yo dejé vender hace tiempo y ya no es así. Pero si te andan buscando y ya lo correcto es que se termine esa persecución de una forma u otra. Exacto. Bueno, ahí está, ahí está, señores. Voy a llamar al abogado en breve si el abogado también está dispuesto a apoyarte y a ir contigo a que te entregues y ahí entonces la justicia actúe. Exacto. Y ahí son cosas diferentes. Te agradezco el tiempo que me dedicaste. Además, también te agradezco que me hayas contestado, que confiara en mí, que tú bajaste de un monte. Esto fue algo rápido, señores. Que tú bajaste de un monte por ahí para dar a conocer tu situación, tu preocupación. Y bueno, no te conozco, simplemente cedí a escucharte, ¿no? Y también a dar a conocer tu situación, oíste. Y yo, gracias a usted que yo toqué su puerta y usted me respondió porque yo me he cansado de tocarle puerta a otro medio y ninguno, nunca nadie me ha contestado nada. ¿Qué edad tú tienes? 32. ¿Y tu familia? No, la familia, yo tengo dos hermanos, dos niños y la mamá mía. Ok, y cuando tú en este correcteo así que te pone a pensar en tu familia, en tu mamá, en tus hijos, ¿qué pasa por tu cabeza? No quiere salir de esto rápido porque a pesar de que yo estoy sufriendo, pero yo sé que estoy sufriendo menos que ellos porque yo soy un hombre, yo te sabes que la madre todo el tiempo quiere a los hijos por más que el hijo quiera ser, la madre todo el tiempo lo ven como una persona chiquita, por así decirlo. Así, tú conscientemente de ante los ojos de Dios, de Dios, tú, 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 tú dices claramente que tú tienes tiempo que no vende eso ya, que lo venga con eso. Exacto. Bueno, ahí está señores, ahí está. ¿Tú quisieras decir algunas palabras ya finalmente? Claro, yo quisiera decir que dejo todo esto en manos de Dios, que yo temo por mi vida y por la integridad física mía de lo que ellos puedan hacer conmigo. Correcto. Por eso, por eso más yo no, por eso más yo paro así huyendo, por ese motivo, porque yo soy día y noche detrás de mí no sé con qué finalidad ellos andan detrás de mí. Bueno, ahí está. Ahí está ustedes que están en este momento allá en Estados Unidos y quieren comprar su propiedad, su apartamento, su casa, Ruay Sorfía, de Johanny Mateo, te ubica este día ya la mejor vivienda, en el mejor lugar y al mejor precio. Johanny Mateo, agente vendedor, contártelo a él ahora, si quieren comprar su casa bien cómoda y en un buen lugar, también si desean una buena remuneración para su negocio, una buena fachada para su negocio ya en Boston y Lawrence, un buen otro 3D. Ahí también está la gente de Renzi Design, señores, Renzi Design, el más duro ya en Boston. También si deseas comprar aquí un vehículo, ahí también está la gente de gente buena Auto Import, señores, gente buena Auto Import, el carro, la camioneta, la gente buena Auto Import, saludos para Joan, y también si deseas una rica carne una parrilla, Oscar Parrillada, señores, y además, si también deseas pintar tu casa, pintura maestral, a precio de fábrica, pintura maestral, y lógicamente para pasar un momento bacano, para pasar un momento feliz con los panas y el coro de la playa, Ron Isla de Oro, señores, Blanco Dorado, Ron Isla de Oro, recuerden, suscríbanse, también entren a mi canal nuevo que se llama Chico Sandy Humor, Chico Sandy Humor, ahí venimos con un nuevo canal que es para hacer todo tipo de broma y también todo tipo de cámara oculta, esto es Personajes con el Chico Sandy, vamos ya.